Lo que veo, su única propuesta contra el cambio climático es pedirle el gorrito de plata a sus socios de Vox. Mire, no sé si lo habrá anotado desde el fresquito de su coche oficial o de su despacho o de su negacionismo, pero ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo. Como sé que a usted le gusta ejercer de oposición de la oposición en lugar de gobernar y hacer algo útil, pues ya vengo yo una vez más a ejercer de presidenta. Porque una presidenta viene a esta Cámara con una ley debajo del brazo para aclimatar nuestros colegios y que no sean barbacoas. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo. Mire, una presidenta viene a esta Cámara con una iniciativa para abrir refugios climáticos y escapar del páramo de asfalto que nos han dejado. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo. Y no solo eso, una presidenta viene a esta Cámara con medidas para fomentar las energías renovables que abaraten la factura de la luz. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo. Y no solo eso, una presidenta viene a esta Cámara con una propuesta para rehabilitar las viviendas con la mirada puesta en la transición ecológica para que sean más frescas en verano y más calurosas en invierno. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo. Mire, le digo lo que ha hecho usted. Usted ha sacado un protocolo con unas recomendaciones que les leo. Proteja a su bebé en la región en la que no hay pediatras. Coma fresco y sano. Ustedes que presumen de ser la derecha fosquitos. Protéjanse del sol, pero votan en contra de los refugios climáticos. Acuda a su centro de salud, pero mantienen las urgencias cerradas. Beba agua, pero votan en contra de que se pueda poner agua del grifo en los restaurantes. Refrésquese, pero tienen cerradas todas las piscinas de la comunidad. Señor Ayuso, le pido que abra las piscinas, salvo que considere que los madrileños y madrileñas somos unos malcriados por querer darnos un chapuzón en plena ola. Por eso le pregunto, con más intriga que esperanza, si ha adoptado o piensa adoptar alguna medida contra las olas de calor que están sufriendo los madrileños. Muchas gracias. Señor, aquí lo que más arde es el clavo al que usted se agarra pleno a pleno fruto de su desesperanza. Y además dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso, que tiene perspectiva de género. ¿Verdad? Es lo que me va a decir. Efectivamente, a su negacionismo hay que sumarle también el victimismo. No, no, usted no tiene la culpa. Y si la tuviera, la culpa son, supongo, para el purgatorio. Aquí lo que se viene a dirimir son las responsabilidades. Y si es su responsabilidad, proponer soluciones. Por lo que veo, su única propuesta contra el cambio climático es pedirle el gorrito de plata a sus socios de Vox. Mire, señor Ayuso. Hay dos tipos de negacionismo climático. Un negacionismo conspiranoico que piensa que todo es culpa de la izquierda. Y un negacionismo reaccionario que piensa que cocerse es de lo más natural, como que las mujeres están en la cocina, es de lo más natural. Usted es la perfecta mezcla de ambos. Y mire, yo no le voy a convencer de que la tierra redonda ni de que el cambio climático genera olas de calor más tempranas y más intensos. Acuda a los datos y acuda a la ciencia que, por cierto, acaban de decir que Madrid es la séptima ciudad con la peor calidad del aire por delante de Nueva Delhi o de Teherán. Se darán cuenta de que el cambio climático no solamente amenaza a nuestro planeta, es que amenaza a nuestra manera de vivir. Si no hacemos nada contra las olas de calor, se convierten en toques de queda silenciosos. Y mire, toques de queda que no nos permiten salir a la calle y mezclarlos con los nuestros porque por el día quema el sol y por la noche arde el asfalto. Toques de queda que no nos permiten ver a nuestro abuelo, cruzarnos con nuestro ex o quedar con una amiga. Toques de queda que no permiten a los mayores hacer sus recados o a nuestros pequeños disfrutar de sus recreos. Señora Ayuso, como decía Almudena Grandes, a los madrileños les gusta estar fuera de casa, colonizar las calles y vivir bien. Y esta es nuestra forma de ser, pero literalmente va a ser imposible si usted se queda de brazos cruzados. Así que, si no lo hace por nuestra salud... Gracias, señora García. No tengo nada que ver con la ola. Mire, cobrando dos veces de manera fraudulenta para trabajar la mitad, porque entonces tendría que decirle que el comunismo mata. Ni pienso decirle a los niños en los colegios que solo pueden comer comida vegetariana, como entienden ustedes. Y ponga el ventilador, créame que no es delito.